Música Vengo desde el olvido Todo se llaro Pa' ver si mato pena Carnavaliando Pa' ver si mato pena Carnavaliando Y anda faltando plata Chicha, coraje Y un empujón del diablo A enamorarte Y un empujón del diablo A enamorarte Carnavaliando Carnavaliando Y anda faltando Bailaremos la samba Los dos solitos Para trampearte al mar Con mi guanillo Para trampearte al mar Para trampearte al mar Amigo ha dicho Tu pañalito blanco Busca consuelo Mi corazón Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Y un empujón Arnavaliando Carnavaliando Carnavaliando Barbaridós Salud Aplausos 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 Gracias.